Y tu vieja, nueve meses, se puso muy serio La verdad que lo estoy presionando Y tu por acá, pero que buena estaba la pinche asistente Yerania, o como se llamaba la pinche vieja Traía un vestido azul marino Marino, ese güey jugaba en tigres Pero ni lo metían Mujeres, así funciona el cerebro del hombre, te vas güey Me gustan las manzanas Mujer chingaron a la casa llegando Ok ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estas cosas que no abre? ¿Abre qué? Te decía que no se puede iniciar sesión Oh No te veo No puedo meter a tu juego ¿No te da bien empieza? No Es que si me voy yo ¿A dónde te vas? ¿Dónde Yasmin qué? ¡Ve a mi casa! ¡Ve a mi casa! Haz lo del meme ¿Por duerme? Ok Eh, veame mi casa, estoy sola No, ¿cómo es este? ¿Qué haces? ¿Puede en Fortnite? ¿Veame mi casa? ¿Estoy sola? ¡No, vete a la verga! ¡Luego en Fortnite! ¡Jejeje! 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 ¡Me escuchamos darle verga! ¿Dile? ¡Jejeje! 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 Jejeje! ¿Jejeje! Ya ponen listo? Ya ponen listo Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a compartir Que vas a compartir? El gameplay Oh Que pinche youtuber chafa dice Ya ponen listo o no? Es que cuando empecé la transmisión se quitó Tu ponen listo Yo creo que tambien me sali Oh, salte por fuera otra vez Espérate que esta cargando esta cosa Es que te meties en un juego tu Yo? Estas en un juego ya, si Y como me salgo? Aprete el option Y ahi dices abandonar el juego Ok Ahorita que entres el juego pues Ok Desafios Ya le pongo listo? Ya le pongo listo Ya le pongo listo Es que luego a veces se empieza el juego el fin uno o el otro No se porque Ay que hueva Niña que estas trabajando? Que saliste a las dos A ver ahi Dice que salio a la una Pa que le dice? Segundo iba a llegar a las dos y ya vienen caminos Oh, va a ir a tu casa Eh? Va a ir a tu Yo, yo voy a ir a tu casa A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver cuantos matamos Vamos a matar unos veinte No se muere? A medida que el macete no esta muriendo Oh Aquí caer a... Aquí era Aterrizarse afortunado Ah, luego luego? Ok Y luego luego de Luego traemos Luego luego agarra una escopeta Si encuentras pues Si no le te arregue un pollazo Si no le te arregue un pollazo Vienen mas aca? Vienen varios hay Es que quieren encontrar esos retos Tienes que matar tres aqui Viene un cofre a ver si lo gano Cae, 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 cae Ah, cae un tipo aqui conmigo Corre, corre, basura, corre Jajaja Muere Ya Tres a las balas que se robo Ya me he chingado uno Voy a agarrar una SCAR Ah, ya tiene su amiga Ahí trae eso, trae eso, eso, eso ¿Estas aqui conmigo? No Ah, me mataron Jajajaja Ayuda, ayuda, ayuda Yo estoy aca solo Ok, hay un tipo aqui Ese wey, ese wey Matelo, aca estoy aqui Aventa por abajo Aca que se muere esta abajo Aca que se muere el wey Si Yo lo veo muy vivo el wey Yo no tengo dos balas Me mataron a otro wey Ayuda, 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 aqui abajo Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, 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 agua Atrás de ti, atrás de ti Cállate, 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 no te muevas Tengo que ver Otra vez, otra vez, otra vez te tumbaron Tengo que ver, me dejó por ahí Nowas, vamos a ver,imきます Ay, 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 corre, corre, corre Nah, pincel, vamos a ver que yo ¿Ya? ¡No! ¡No! ¡Yo tengo balas! Me quedé sin balas, wey Maté a dos Yo me dejé con la SCAR y no la maté, ¿tú crees? El otro, wey, me mató mejor a mí Son mamadas Bueno, otro, otro, otro ¿Te reviví, Lelote? ¿Te muriste? No, es que estaba una vieja atrás de mí Y cuando me reviste, me mató Ni siquiera me dejó hacer nada Listo, listo, listo Esto ya está ¿Maste desde tu oído? Toma palomitas ¿No abres la boca? ¿Eh? ¿No abres ni la boca? No ¿Por qué se le caen las paletas para el piso? ¿Por qué no abres la boca? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué mamadas son estos? Unas de estas pican Es como una Gomitas, están buenísimas pero Una como que tiene chile pero... ¿Y ahí está este vato? ¿Quién tiene? ¿Quién? ¿El esquemático es mío? ¿Es un paisa? No sé si era Es un hacker, güey Es un hacker ¿Es un hacker? Sí, güey Vamos aquí, arbolera, aceitosa ¡Hombre! ¡Ah! ¡Luego, luego! ¡Ajá! Arbolera, aceitosa, ataque al lado ¡Mmm! 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 Me voy a caer en la última casa! La última casa, también yo Me voy a caer en medio Ahí estaba junto a un cobrero Yo escuché balazos Ya tan rápido fuiste Ahí un pendejo Me paró por atrás, no sé dónde Ya, vale un pito Qué malo que no hayan visto eso que hice No sé quién me disparó Yo me suicidé Otro, otro No, por vencidos Hasta bailamos y jugamos para la meta No vayas wey, a qué vas wey Cásate que jugar wey Ahorita me voy a ir Ahorita llega Víctor hombre Ahorita llega Víctor Dile que estás ocupado No, no, no Y luego está mirando el gameplay Me hace, la tengo de amiga ¿Cómo? La tengo de amiga en el YouTube Me puede mirar Me puedo ir ¿Qué está haciendo wey? Mira yo me estoy llamando Ya vio Hey, Whatsapp Whatsapp en mi ¿Cómo? Ya 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 No puedo irme todavía Ahorita voy No me jodaron Pa' qué te casabas Juan Ah, no te notas casado No te notas casado ¿Tú estás casado? ¿Tú estás peor? No, yo era ahí Digo que el último juego Digo, vete Y me grita bien Me maltrata Digo Anyway Me perro No, 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 no ah donde vamos vamos a vamos a aquí donde hago esto para que me maten no mejor era vamos Otra vez aquí Quiero morirme ahí otra vez Cuando nos mataron ahorita ¿Dónde era? Oh, aquí ¿No era aquí o sí? Acá, es que el mapa lo volvieron al revés Oh, vale, vale, vale Sí, 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 ya me ubiqué Salimos al revés Ahora sí se lo van a pelar Se acabó Ya que hay un mato aquí conmigo, mejor voy para acá Voy para acá, a ver Nada, nada La piflita, algo Luego, luego ya Ayúdame, ayúdame Ya me tumbaron Cuatro, nada No me mataron Sigue vivo Todavía no me ha matado No, nada, ahí abajo Un clu, clu, clu Ya después se te va a decir, va Ay, después se mueve ya Ok, ¿cómo me salgo de la...? Ponle abandonar partida Igual ¿Cómo? Ah, ok Ponle ahí opciones y otra vez igual Ahí está Ahí está, encontrarte mi primo Ok Yo no tengo carga Yo no tengo carga Carga, 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 carga No quería ver a... Invitar, invitar jugadores Deathstroke Veo como que hay una caja por aquí De ver que está Se lo cargó y pagando a este pendejo Jajaja Es una pinche pelota Verga chingona ¿Dónde está? La revocata ya Ay, que hice, que hice, que hice ¿Dónde está? 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 Yuu hui Pinche montoneros Fue horrible, horrible Ya fue? Ya me mataron, ya me mataron, si Me echaron un pinche monton Entre dos pinches viejas más una Vamos a reportar Bueno, ya estuvo, vamos a quitar el El share play, un loquito Aquí No, no mira a nadie Pinche nomadas Pero esa es munición No, hay rato Dale Me dejaron solito Maderita Vale Eh, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? Pedo Sí ¡Todo Qu choose Bueno, ya tenemos ¡Todo Drove Quiero Quiero them ¡Vamos! 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 Uy, viene la tormenta.